Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Sexitud al cero por ciento. Uy, es como un termómetro de sexitud. Sexitud al cero por ciento. Si usted cumple una de estas, es porque se rajó. Cero por ciento de sexitud. Dice que estudio explícito, se requiere discreción. Escúchenlo en compañía de alguien que abrace. Interesante, ¿no? No lo entiendo bien. Es un estudio explícito. Alguien que lo abrace, al fin y al cabo, porque tiene palabras como bruscas, hay un extra para arrancar este estudio. ¡Extra, extra! El Instituto Memor tiene cosas directas. Karen está sus... Sexitud al cero por ciento. Ojo. Hágase más. Raya, raya de la nalga en varón en cunclillas, haciendo una labor indefinida de bajo perfil. Ahí está. Esa siempre pasa a mi esposo. Cero por ciento. Esa siempre pasa a mi esposo, sí. Y al doctor Mendito, sí. Uy, sí, al doctor Mendito le ha pasado mucho. Se les ve la alcancía mucho. Se agachan a hacer actividades, pero no es común que uno... Pero eso es un problema del cinturón o de qué... No, acá... Descaderado. Sí, sí, sí. Cualquier problema. Es que es como fisionomía. Una de dos. Las mujeres, las mujeres tienen una curva justo allí, ¿cierto? Que deja el jean en la posición, aunque se hagan en cunclillas. Pero no hay que saber la cadera. En cambio, los hombres, por lo general, cuando se dejan la panza y se empiezan a... Tienen eso un hueco ahí. Apenas se acaba la cintura, hay como un hueco ahí y es donde el pantalón se cae. ¿Será que es que los hombres tienen la línea más larga, Max? Por eso se ve. Muy raro, sí, sí, sí. Muy raro, ¿no? Es peor si tiene como caminito de pelo. Normalmente son muy blancas las nalgas. Me imagino que en el caso de Max no, pero por lo general. Claro, la nalga. Una nalga blanca, blanca. Más blanca que el resto. Si usted es blanco, la nalga es todavía... No, la nalga es un queso. Más caminito de... Pero Maxito, perdón la pregunta, pero para resolver el misterio... ¿Querés saber cómo es mi nalga? Debe ser más clarita, ¿no? Vas a saber, pero no, no, no. Yo creo que es más negrita, es más negrita. Sí, sí, sí. ¿Tu nalguita es más negrita que el resto del cuerpo? Yo creo que sí, yo creo que es más negrita. Pero Maxito, eso quisiera decir que tú sales a la playa... ...vestido y con un hueco en la cola y no puede ser. No, 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 necesito emparejarme. Con traje de buzo y un hueco en la cola. Hoy podemos cambiar el tema del día y que nos cuenten cómo les pareció la nalga de Max. ¿Cómo se le imagina? Listo. Porque lo lógico es que uno siempre tiene la nalga más blanca porque se broncean pataneta de baño. Es verdad. Hoy la pregunta es cómo se imagina la nalga de Max. ¿Pueden participar en WhatsApp? Pero es que miren que a veces voy donde mi mamá y me dice estás muy gris, necesitas aguantar sol. O sea que el clima frío me pone como gris el resto del cuerpo mientras las partes ocultas se conservan igual. Mi mamá me dice, te veo como pálido, muy raro, muy raro. Chévere que no fuera así, ¿no? Que la nalga fuera más oscura que el resto del cuerpo. Chévere, chévere, sería muy chévere. Es muy chévere, David, es muy chévere. Salud, es que salud. Sexitud. Salud, salud. Es que estoy aquí. Sexitud. Ya sabemos que es jueves, pero tampoco. Sexitud al 0%. Arrancamos esto ahora sí. ¡Ciento! Ojo. ¿Fuego o herpes bucal? ¡Oh, shi! ¡Oh, shi! ¿Qué pasó con la chicharra? Ah, por allá solo. Otra vez, otra vez. Otra vez. Eso es lo triste de la chicharra. Muy triste. Sexitud al 0% cuando tienes fuego o herpes bucal. ¡Eso! Oiga, lo del fuego es terrible porque le saldrá uno. Pero digo que pasa algo. El fuego no suena tan cruel como el herpes, ¿no? O sea, claro, es otra cosa. El fuego como que se va más rápido. Uy, me salió un fuego. Pero le decían, uy, me salió un herpes. El fuego suena a fiebre. Eso. Suena a otra cosa. Eso, eso, eso. Uy, pero cuando no, cuando no dicen y están en la oficina, es que tienen que analizar este estudio pensando en la persona más sexy del mundo con estos puntos. Entonces, llega él con fuego en ese labio así, con costra, a los lados blando. Y uno, hola. Y uno nunca le dice a la persona, tenés un fuego, sino que evita mirar ese punto. Pues claro, ¿quién lo va a decir? La persona ya lo sabe. Brad Pitt, ¿qué te pasó? Vale la pena decir tienes un moco porque la persona no lo sabe, pero un fuego. Uy, sí. Brad Pitt, ¿qué te pasó? Tengo un herpes bucal. No, no, no. Hasta ahí llegó la sexitud. Nadie se entrega a Brad Pitt la semana que tiene herpes bucal. No, nadie. O mi Paulina Vega, mi Paulina Vega que llega al gimnasio. ¿Qué te pasó? No tengo un herpes bucal. No, hasta ahí llegó Paulina Vega. Si Paulina Vega le dice, es hoy o nunca, David, a pesar de este herpes bucal. De algo me tengo que morir. Sexitud al 0%. Top número 9. Sin piquitos, Paulina, sin piquitos. Sexitud al 0%. Sonrisa con diente, café, ñufla, mal aliento o lengua blanca. ¡Uy! ¡Uy, mal! Se acaba su sexitud de una. Ahí el problema es lo que decíamos hace un ratito del moco, ¿no? Que la ñufla, pues uno es probable que no se dé cuenta hasta que le digan, ¿no? Sí, sí, pero es mejor evitar y si usted se va a encontrar con alguien que le gusta y comió, no sé, algo con cilantro, comida mexicana, entonces sople entre los dientes del frente para así reducir el 20% las ñuflas. Eso sí, eso sí, eso es correcto, es correcto. Y adiós, ñufla. Por eso dije que este estudio es explícito y se requiere discreción. Gas. Sexitud al 0%. ¡Esto! Top número 8. Barba escasa y larga intentando ser Alejandro Fernández. ¡Ay! No, 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 0%. Mal, mal, mal. Yo por eso tomé una decisión adulta. Yo dije, o Chivo o Lampiño. Lampiño, claro. Lampiño, claro. Toca Lampiño. O Bozo el Hulo o Simbozo. No, Simbozo. Simbozo. Sí. Toca Simbozo. Bozo de mano. Mejor. O Peladito. No, Peladito. Eso sí, sí. Chivo el Loco o nada. Sí. No, 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 nada. Esos tres pelos que dan una vueltica ahí que parecen. No, 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 no. Y se los dejan largo como un lunar peludo. Sí. No, 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 no. Y a ti se los jalan para ver si crece más. No, no, no. Miren la foto de Alejandro Fernando. Alejandro Fernando. Fernando. Fernández. Fernando. Alejandro Fernando. Alejandro Fernando. El tipo tiene barba hasta las cejas. Claro. Eso. Si le den los ojos de milagro. De milagro. Parecía un perrito ovejero. Eso sí. O sea, que él sí se la puede dejar. Así galán con barba hasta los ojos. Eso sí. Pero si no, baila, baila. Pero Chivo no. Sexitud al cero por ciento. Dios mío. Top número siete. Mujer brusca. No, no, no. Se le acaba la sexitud. Traigo ejemplo. Amparo Grisales. Esa sexitud de los ochenta donde creíamos que era Sofía Lorenz se acabó. Ahora es una vieja huraña, mala clase y grosera. Y este punto también incluye mujeres boquisucias. Se ven como Doña Gloria. Creen que se ven agresivas. Manda más. No, no. Ahí están las comparaciones. Amparo Grisales y Doña Gloria. En el mismo escalafón. Y le volvió la pregunta si usted Amparo Grisales le dice hoy o nunca. Uy, yo no sé. Yo no sé. De pronto en las Hinojosas me iba de paseo. Pero hoy en día le tengo tanta pereza a Amparo Grisales. ¿Por qué Davidcito sí? David sí se va con Amparo Grisales. Uy, lo pillé. De algo me tengo que morir. De algo se tiene que morir. ¡Qué mal! ¡Eso! ¡Eso! Top número seis. ¡En todo! Sexitud al cero por ciento. Al cero por ciento. ¡En todo! ¡Luciendo chancletas con uña onicomicoseica! ¡Ay, no, mamá! ¡Bórreme! ¡Cero sexitud! Oye, y con esa palabra ahí tan compleja no se enreda y se enreda con otras bobadas. Se enreda con Alejandro Fernando y no con... Alejandro Fernando. Alejandro Fernando. ¿Repite la enfermedad, Maxito? Sí, sí. ¡Uña onicomicoseica! ¡Onicomicoseica! ¡Onicomicoseica! ¡Cero sexy! ¡Ay, puede decirlo! ¡Cero sexy! ¡No, no, 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 no! ¡Póngase una postiza! ¡Se va a lucir chancletas! ¡Por favor! ¡Camarero! ¡Desencamaroname! ¡Desencamaroname! ¡Fernando! Mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra.